Volvo traslada al V60 los últimos avances tecnológicos en seguridad y todo el carácter deportivo del S60. El nuevo Sportvagon de Volvo se diferencia así por su espacio y sistemas de seguridad. En PR Noticias hemos probado la última apuesta de la marca sueca, un coche que cuenta con un amplio panel de instrumentos y una pantalla a color donde podemos visualizar como opción todo lo que ocurre detrás de nuestro automóvil gracias a su cámara de asistencia en el aparcamiento. Además es el primer Sportvagon con control de estabilidad avanzado. Su nuevo sensor del ángulo de balance permite identificar cualquier tendencia de derrape en su fase inicial. Asimismo cabe destacar su suavidad en las curvas más cerradas y la posibilidad de mantener una distancia fija con el vehículo que nos precede gracias a su control de crucero adaptable. Igualmente útil es el sistema opcional de información sobre el ángulo puerto BLIS. Sin embargo esta es una de las cosas por la que más nos gusta. La posibilidad de incorporar el famoso sistema de detección de peatones con frenado automático, un sistema que evita el atropello a velocidades inferiores a 35 km hora, primero avisando al conductor y después activando automáticamente los frenos. Aún así se trata de un sistema más de ayuda, que se venderá en packs y cuyo precio rondará los 1.900 y 2.700 euros. Sí que cuenta con el conocido City Safety de serie, que atenúa o incluso evita por completo los impactos traseros con otros vehículos a velocidades de hasta 30 km hora. El conocido sistema es ya valorado por las compañías aseguradoras, sin embargo desde la marca insisten en que hay que ser cuidadoso. Y es que al igual que el ojo humano, el sistema puede no actuar perfectamente en condiciones climatológicas adversas. Aún así, insisten, el City Safety funciona perfectamente. Por último, indicar que el V60 parte de un precio de 33.840 euros. La opción más cara la encontramos en el T6 de 304 caballos, de más de 52.000 euros. T6 de 304.000 euros.